Hablemos de Gacetas, permítanme que me inicie el texto. Debo decir orgullosamente que México no somos neófitos en asuntos de imprensa. En 1539, nuestra entonces Nueva España tuvo la primera del continente americano y con ella una capacidad expresiva que si bien fue mutilada por la propia España, los mexicanos hemos sabido defender a costa de la vida misma. Así lo muestran los registros de cementerios y de cárceles. Los grupos sociales o institucionales han necesitado de manera perentoria de un órgano que les permita dar a conocer sus actividades específicas, sus funciones, su particular política, su modo de enfrentar las tareas implementadas, sus proyectos, así como los resultados de las tareas que realizan en beneficio de la comunidad. Además de todo aquello que responda a las preguntas que a una sociedad hace a quienes detentan una actividad representativa, indudablemente delicada y comprometida. Desde luego estamos hablando de una publicación periódica en constante evolución y siempre de carácter informativo, en la que se dan noticias comerciales, administrativas, literarias e históricas, entre otras. La palabra gaceta generalmente ha sido asociada a una publicación de carácter oficial proveniente de instituciones gubernamentales. La que ahora presentamos pertenece a este rubro y es la vocera de los quehaceres que realiza el Archivo Histórico de Tampico, Carlos González Salas, bajo la dirección del licenciado Marco Antonio Flores Torres. Pero recordemos un poco de historia. La primera gaceta publicada en nuestra patria apareció en 1722 y fue la Gaceta de México, cuyo editor, el zacatecano Don Juan Ignacio de Castorena y Urzúa, se propuso hacer una fidelísima relación de lo que acaece en estas regiones, se refiere a la zona de Zacatecas. Para que con ella, con esa relación, en un futuro se pudiera integrar una historia de los hechos sucedidos en aquellas tierras, aún de la Nueva España. Es importante saber que cada una de esas gacetas finalizaba con la relación de libros aparecidos, tanto en España como en la Nueva España. Es indudable que le debemos a Don Juan Ignacio de Castorena y Urzúa un voto de agradecimiento por ser el primer promotor de la lectura en este continente. Por tantas razones que todos los editores conocen y que ahora no vienen a cuento, aquella primera gaceta solo disfrutó de seis números. A partir de esa fecha, las gacetas se sucedieron y formaron parte de nuestro devenir histórico. Con nosotros sufrieron los avatares de las carestías, de las epidemias, del amordazamiento ideológico, de las guerras, de los triunfos. Veamos un poco de su vida azarosa en el precario formato y número de páginas con el que contaban. La gaceta que ustedes ahora tendrán o tienen ya en la mano es esta gaceta en tamaño de cuarto largo. Y las originales gacetas no tenían este aspecto. Su formato era exactamente a la mitad. Así. Empezaron siendo de dos hojitas, o sea, de cuatro páginas. Y así fueron agregando. Era la necesidad de información la que iba acrecentando sus posibilidades editoriales. Estamos hablando de todo ese devenir en el que participan las gacetas. Que siempre han estado al lado de México, han estado como parte de nuestra información y de nuestras necesidades. Primeramente, fueron informantes de la realidad no hispana. Luego, fueron ilustradas y hablaron de cultura en los salones principales. Sus temas, ciencia y humanidades. Y llegaron los vientos de guerra y fueron independentistas. Y emergieron de las prensas que cabalgaban a lomo de mula acompañando a los próceres de nuestra independencia. Hidalgo, Morelos, Guerrero. Sirvieron directamente a la gran león habitario, máxima figura femenina de nuestra independencia, para envolver cartuchos con paquetes de doble filo, informar y perear. Vale la pena recordar que fue el león habitario la que obsequió al general Morelos la primera imprenta que él llevaba a lomo de mula y donde fue redactada nuestra primera constitución. Presentes en la vida de México, anunciaron las Gacetas la exaltación y la muerte de presidentes y emperadores. Convertidas en informantes de los aristocratismos de aquel maladado príncipe oscurgo que fusilamos por intruso en 1867 en el Cerro de las Campanas, las Gacetas recorrieron todo el país para llevar noticias a los lugares más recónditos. Cuando llegó la paz, fueron erudito órgano informativo de escenáculos, clubes y asociaciones literarias durante la juarista República Restaurado. Así cumplieron 67 años de vida en el campo de batalla. Entrado el porfiriato, se vistieron de seda y vivieron momentos de elegancia durante aquellos años aparentemente serenos y hasta hablaban francés. Entrado el siglo XX, viajan de las ardientes manos de los maravillosos flores mamón hasta las cultísimas misivas de las propuestas vasconcelistas. Y como patriotas y agarridas adelitas, cruzaron sus páginas con las heroicas cananas de guerra y recorrieron el país de norte a sur, llevando a los campos de guerra la información que acompañó a los ejércitos de nuestra revolución desde 1910 hasta 1930. Vuelta a la paz serán eruditas, distinguidas y hasta europeizantes. Y se transformarán en órganos de difusión de instituciones, academias, asociaciones y demás grupos de índole cultural, comercial, social y política. Sí, señoras y señores, las gacetas han cabalgado por nuestra historia, han acompañado a nuestros ideólogos, han orientado a nuestros adalides y siempre han mantenido...